Volví a amar. Capítulo 2. Este fic fue creado por Gestapo24 en Wattpad. El link está en la descripción, espero que puedan visitar al creador y apoyarlo. Gracias y disfruten. Cita especial. Veo que has mejorado tus gustos, decía la rubia, ¿por qué lo dices?, preguntó el Uzumaki. Pensé que me llevarías a Ichiraku, ya que eres tan adicto al ramen, decía entre risas. He dejado de ir, a veces voy a comer pero ya no es lo mismo, decía un poco melancólico. Ya veo, ya decía porque no llegaba al puesto, pensaba la rubia. ¿Y tú qué tal, cómo vas en el negocio de las flores y en las misiones?, preguntó cambiando su semblante. MMMM, bien el negocio va de maravilla y en el trabajo igual a veces me llaman cuando debo hacer investigación o interrogar a alguien pero no es nada fuera de lo normal, decía la rubia. Que bien, me alegra que te vaya bien y cómo vas con Sai, pregunto. MMMM, ¿cómo así?, decía rubia. Si tú estabas con él, ¿no se casaron?, pregunto. Eh, Naruto me separé de él hace tres años, ¿no te acuerdas?, decía extrañada la mujer. Oh, en serio perdón debí olvidarlo, mira donde tengo mi cabeza, decía con una leve sonrisa. ¿Estás bien Naruto?, te veo muy distraído, ¿acaso las misiones te tienen así?, preguntó la rubia. No, nada que ver creo que es solo cansancio, eso es todo, respondió. ¿Y por qué no le dices a Kakashi, sensei que te dé unos días libres, así podrás descansar?, pregunto. Tengo una semana libre, pero debo hacer una misión mañana, luego veré qué hago, creo que un descanso no le hace mal a la verdad, decía tomando un poco de agua. ¿Y por qué no vas conmigo a buscar flores?, en tres días haré un viaje al monte sanada, buscaré unas encomiendas y en el viaje te distraes que dices?, pregunto la rubia. MMMM, ¿se escucha bien esa idea?, tal vez pueda ayudarme a quitarme este estrés, decía el rubio. Si animate, si Kakashi, sensei te dio una semana aprovechala, ve a hacer tu misión mañana y cuando regreses en dos días, te estaré esperando para que vayamos, decía con una sonrisa. Está bien, iré contigo espero que el lugar sea relajante así como tú lo describes, decía el rubio. Verás que no te arrepentirás, además el pueblo está de fiesta tal vez tengamos suerte y podamos llegar a tiempo para la clausura del baile de las luciérnagas, decía la rubia. ¿Baile de las luciérnagas y eso que es y no?, pregunto. Es un baile conmemorativo que se hace cada 10 años, las nuevas áreas florales renacen dando un hermoso panorama, además que las luciérnagas se ven atraídas a ellas y llegan a iluminar el lugar de forma circular por eso se llama danza de las luciérnagas, explicaba la rubia. Interesante, espero podamos verlo y no, me has dejado asombrado no quiero perderme ese momento, decía el rubio. Entonces está decidido, en dos días partiremos, decía la rubia. Está bien, solo respondió. Esa noche Naruto y Ino pasaron una buena velada, hablando sobre lo que pasaba en estos 5 años, Ino miraba como que Naruto se asombraba por cada cosa que le contaba, parecía como si el rubio se había desconectado todo ese tiempo, no sabía sobre sus amigos era casi como si el rubio hubiera hecho un viaje y apenas regresaba eso la preocupó un poco, tiempo después de cenar ambos salieron a caminar rumbo a la casa de la rubia, Naruto solo asentía a todo lo que la chica le decía, el no hablaba mucho era un poco reservado y para ser Naruto Uzumaki era un caso grave de que algo tenía. Bien, ya llegamos sana y salva, decía el rubio. ¿No quieres pasar a tomar algo Naruto? Pregunto la rubia. ¿Estás segura? ¿No tienes problema? Pregunto. ¿Por qué? ¿Vivo sola acaso mis padres dirán algo? Además veo que estás muy tenso ven te daré un masaje, decía la rubia. Un masaje, jaja, y eso para que Ino, decía el rubio un poco extrañado. Vamos entremos no te preocupes no te ataré de la cama ni nada por el estilo, decía la mujer en forma burlancia. Jajaja, si claro entonces si te acepto un café, decía el rubio. Al entrar a la casa de la rubia, Naruto notó que era algo pequeño, pero no le dio importancia para una persona, esto era un hogar acogedor, tenía todo lo indispensable para una persona solitaria, el solo suspiró y al ver a la rubia esta le dijo que se sentara mientras le traía el café, él, solo asintió empezando a ver el panorama varias fotos familiares, y otras con su equipo que conformaban la combinación Ino, Shika, no. El solo miraba dejó sus pensamientos a un lado al escuchar a la rubia acercarse y darle una taza de café, este lo aceptó y empezó a tomarlo la rubia se puso al lado de él que solo lo miraba con una sonrisa lo cual hizo que se sintiera un poco incómodo, luego quedaron hablando de sus tiempos de juventud aunque ellos sabían que no se llevaban nada bien, además ni siquiera se hablaban, a lo que solo el rubio escuchaba las misiones que ella hacía le parecía relajante, escucharla hablar, ver como se expresaba, miraba como sus ojos brillaban al recordar esos viejos tiempos, y esa sonrisa delicada el rubio no sabía que pasó pero le agradó ese ambiente. Luego de charlar Ino se levantó del sofá y fue a ponerse detrás del uzumaki el cual un poco extrañado empezó a sentir como la rubia de susurraba que se quitara el chaleco, lo que provocó que él sintiera un leve aumento de ansiedad, este lentamente se quitaba su chaleco quedándose solo con su camisa azul oscura manga larga, la rubia al mirar eso empezó a dar leves movimientos con su mano deslizando lentamente sus manos en los hombros del rubio el cual solo se podía escuchar sus leves respiraciones, parecía que le estaba agrandando los masajes, la rubia solo prosiguió empezando a acariciar el cuello del uzumaki lo que hizo que este empezara a sentir escalofríos, la chica solo sonreía su idea que el chico se relajara estaba llegando a su clímax, los masajes seguían ya la mujer con más confianza empezó a deslizar sus manos hasta su pecho se sorprendió al ver lo bien definido que estaban, aunque sabía que el uzumaki era un adicto a los entrenamientos no lo parecía extraño que tuviera un cuerpo que cualquier mujer moriría por tener solo para ella y eso aún seguí pensando como un ninja como naruto siendo el héroe de la aldea, el mejor shinobi de las cinco naciones puede estar soltero o no tener novia, sus pensamientos fueron bloqueados cuando el chico empezó a dar leves suspiros, la chica quería ver que tanto podría avanzar esta noche así que, prosiguió con el masaje, cada vez bajaba más y más abajo quería saber hasta donde el rubio le daría tregua, hasta que ella ya un poco acalorada se acercó al rostro del rubio y sin pensarlo le dio un leve mordisco en el lóbulo izquierdo de su oído lo que provocó que el rubio solo diera un leve gemido, la rubia solo seguía con los masajes hasta que sintió como los brazos del uzumaki la sostuvieron y la atrajeron hacia él, ella aún desorientada solo quedó viendo al rubio, que tenía la cara ruborizada, dando leves respiraciones lentamente empezó a acariciar a la chica lo que hizo que esta se sonrojara, no. Sabía explicarlo pero al ver la cara que el chico le regalaba a ella se sintió muy bien y cerrando sus ojos empezó a acercarse a los labios del chico, hasta que sintió algo cálido y húmedo sus labios empezaban a unirse y era un beso tierno, que luego llegó a intensificarse ambos se levantaron y entre besos apasionados y abrazos se miraron fijamente. ¿Quieres seguir con esto?, preguntó el uzumaki. Si y tu?, decía muy exaltada. Si, pero no se si podré dejarte una vez que esto pase, decía el rubio. Pues sigamos hasta que ambos no queramos esto, pero yo no quiero que esto acabe, decía besándolo tiernamente. No quiero sentir de nuevo ese dolor, que me deja cada día de mi vida, decía el rubio. Entonces, corramos el riesgo juntos, luchemos para que esta soledad sea nuestro pasado y la nueva vida nuestro presente, decía muy sonrojada. Y no, solo susurró el. Rubio. Naruto, empezando a besarlo. Sorpresa tras sorpresa. El día empezaba en Konoha, centrándonos en la habitación de la Yamanaka, esta lentamente empezaba a abrir sus ojos, imaginándose lo sucedido con el rubio, rápidamente empezó a sentirse extrañada porque no miraba a su acompañante por lo que solo un sentimiento de tristeza la rodeó, no pensó que fuera a pasar esto y cuando quería darse la oportunidad con el rubio este solo se iba sin decirle nada, así estuvo por unos segundos cuando empezó a escuchar unos pasos al girar su cabeza vio entrar por su habitación al rubio que venía con una vajilla con su desayuno. Hola, buenos días, no mire nada en la despensa así que fui a comprar lo necesario para darte este rico desayuno, decía el rubio. Lo siento, no pensé que me hicieras el desayuno, además no acostumbro a comer tan de mañana, decía la rubia. MMMM, ya veo entonces que hacemos con este desayuno, pregunto. No te preocupes, yo me lo comeré gracias por este detalle Naruto, decía un poco sonrojada. Esto es poco para una hermosa mujer, decía el rubio. Un momento, no me habías dicho que tenías una misión hoy, pregunto. Si, el verdadero ya salió desde la madrugada, me dijo que regresará mañana en la mañana, quiere que vayas a su casa, te dejo un regalo, dándole una nota y disipándose. MMMM, eso fue extraño y también tierno, dijo la rubia. Después del desayuno, que sintió delicioso, fue a su establecimiento para empezar la jornada del día, pero aún seguía pensando en lo sucedido, sería que podría tener algo con el Uzumaki, que lo que pasó esa noche podría hacer cambiar al chico, acaso solo fue un momento de debilidad ya que ella tenía tiempo de no estar con un hombre y no sabía cómo era la vida sexual del rubio, puede ser que en cada misión obtuviera una mujer, esos pensamientos empezaban a llenar su cabeza de malas vibras, hasta que recordó que el rubio le había dicho que fuera a su casa que tenía un regalo, así que ella después del mediodía iría a ver el regalo que sería, así pasó el tiempo la rubia aún estaba con sus dudas, pero por la desesperación cerró su puesto y se dirigió a la casa del rubio cuando llegó leyó la nota donde decía que las llaves estaban bajo el tapete. Tapete, pero aquí no hay tapete, decía la rubia. MMMM, será que le robaron el tapete a Naruto, mamá, ya se nos hace tarde, vámonos. Uh, que necesitaba. Uh, hola, disculpe la molestia pero esta no es la casa de Naruto Uzumaki. Mamá, te buscan, decía la niña bajando las escaleras. Sí, que necesitaba, decía una mujer de unos 39 años, traía un delantal. Sí, disculpe creo que estoy perdida esta no es por casualidad la casa de Naruto Uzumaki, decía la rubia. MMMM, si él es el dueño de esta casa, decía la señora. Ya veo, eh, y sabe si él vendrá mañana, pregunto algo desorientada. No sé, Naruto, San no viene a cobrar los arriendos, así que no sabría decirle señorita, decía la mujer. Arriendo, pregunto. Sí, el señor Naruto es el dueño de este edificio y nos arrienda a bajos costo, decía la mujer. Entonces, ¿dónde vives ahora?, pensó la rubia. Eh, disculpe pero para que lo busca, pregunto la mujer. Disculpe él me dijo que lo viniera de buscar a su casa pero parece que estoy perdida, sacando su nota. Me deja ver, decía tomando la nota. Sí, claro y no sabe dónde vive ahora, pregunto. Pero si aquí en la nota dice la dirección, decía la mujer. Uh, es cierto, mire que descuidada soy, decía con un poco de vergüenza. No se preocupe, cuando una persona está enamorada siempre se pierde la noción del tiempo, decía la mujer. ¿Qué cosas dice?, decía sonrojados. Y así seguía la travesía de la rubia por encontrar la casa de Luzumati, buscando y buscando seguía sin encontrar esa dirección hasta que quedó extrañada ya que la dirección daba en los linderos que separaba a los civiles con los clanes, ella no sabía por qué pero siguió buscando la dirección al final llegó a una gran casa, parecía finca, se podría decir que era una mansión y ya aún seguía golpeándose en la cabeza si tenía la dirección correcta y antes de golpear el gran portón salió una muchacha. Uh, buenas tardes en que le puedo ayudar, decía la muchacha. Sí, disculpa la molestia estoy buscando una dirección pero creo que me volví a equivocar, decía apenada. Así, ¿y qué dirección es?, pregunto la chica. Está, dándole la nota. Pero la dirección es correcta es aquí, decía la mujer. Eh, perdón por la pregunta pero aquí vive Naruto Uzumaki, decía la rubia. Sí, Naruto, Sama no se encuentra en este momento, decía la mujer. Un momento, quiere decir que Naruto vive aquí esta es su casa, decía la rubia. Eh, y usted quien es disculpe la pregunta, decía la muchacha. Me llamó Inoyamanaka, Naruto me dijo que viniera a su casa, decía la rubia. Oh, usted es la señorita que Naruto, Sama dijo que vendría, pase, pase disculpe la descortesía, decía la mujer metiendo a rastra a la rubia. Ino al entrar quedó maravillada al ver el gran jardín que este lugar tenía, porque Naruto llegaba a su floraría a comprarle flores y este tenía unas hermosas que en su floraría no tenía, un estanque hermoso, y la casa era maravillosa, no sabía que vendía o que hacía el rubio pero miraba que se daba sus gustos. Al entrar fue recibida por un hombre que la trató con amabilidad, este la invitó a la sala donde quedó mirando por unos minutos, hasta que, wow, veo que todo es maravilloso aquí, lindo paisaje, bonita casa, buena atención acaso Naruto está metido en algo malo, como puede tener todo esto, pensaba la rubia. MMMM, Ino, decía una voz detrás de la rubia. Konohamaru, hola que haces aquí, preguntó la rubia. Eh, no nada pasando el rato y tú, decía algo asustado. Vine a ver a Naruto, acaso él vive contigo, ya decía porque esta mansión, decía entre risas. No, esta es la casa de Naruto, yo solo vine a pasar un rato, decía el Chuninun, momento es en serio esta es la casa de Naruto. Preguntó la rubia. Si, que yo sepa si, aquí ha vivido por más de tres años, acaso no sabías, preguntó el chico. No, pensé que seguía en el apartamento, decía apenada. Si, una vez que se casó, le restituyeron el cargo de jefe del clan Uzumaki y las propiedades del clan y de su familia se le fue transferida a él, decía el chico. Jefe de clan? Herencia? Familia? Como así pero si Naruto no tenía familia, preguntó la ojia azul. Bueno, creo que eso no debo decírtelo yo, sino Naruto y eso acaso tú y él están saliendo, pregunto. Podría decirse, pero ahora me siento tan extraña es casi como si no conociera a Naruto, decía la rubia. ¿Por qué lo dices? decía a Nabi apareciendo detrás de la rubia. Ah, Dios a ti que te gusta asustarme a Nabi, decía la rubia. Así que, por fin distes el paso con mi excuñado, decía la ojiperla. Sí, pero qué pasa, porque Naruto vive aquí, ¿cómo es eso de herencia, familia que yo sepa él? Era huérfano, decía la mujer. Eso. No podemos decírtelo sino Naruto, además que haces aquí, pregunto. Bueno, Naruto me dijo que tenía un regalo en su casa y bueno yo vine a buscarlo, tal vez no sé. Lo encontraba sería algo como un vestido o no sé, decía la rubia como si divagaba. MMMM, Asashi, llamó la ojiperla. Sí, a Nabi, Sama, respondió el señor. Por casualidad Naruto dejó algún regalo antes de partir, pregunto. Naruto, Sama me informó sobre un paquete pero el regalo vendrá hasta la tarde, decía el hombre. Ok, solo eso será, dijo la mujer. Así que Naruto te compró un regalo, dijo Konohamaru. Sí, pero no sé qué es, decía la rubia. Espera a que llegue, decía sentándose a la par de Konohamaru. Oigan soy yo, ustedes están muy pegados, decía la rubia. Eh, jejejeje, si es que a Nabi y yo somos novios, decía el chico. Espero que no vayas diciendo esta noticia a todos y no, decía la ojiperla algo sería. No, no se preocupen por mí, hagan como si no estuviera aquí, con una sonrisa en su cara. Espero que les haya gustado este capítulo de Volví a Amar. Please compartan para que más personas vean estos fix, like para más capítulos, y suscríbanse para saber cuando he subido un nuevo vídeo y cuando Memor XT. Adiós. Adiós.